Los programas nacionales de apoyo van por buen rumbo en el estado, así lo mencionó Joaquín Díaz Mena Huacho, quien es coordinador federal en Yucatán. Él dijo que los censos para ingresar a estos programas continúan en todo el territorio yucateco. Se han coordinado con ayuntamientos como con el de Mérida para lograr así llegar a más gente que lo necesite. Tenemos una agenda diaria de asambleas, aunado a esto estamos aumentando el ritmo del censo, estamos un 70%, pero hicimos un convenio con el ayuntamiento de Mérida que encabeza Renan Barrera para estar en los 18 centros comunitarios del ayuntamiento de manera permanente. Recordó que las personas que pueden ingresar a estos programas nacionales de apoyo son gente mayor de 68 años, personas con alguna capacidad diferente, jóvenes que deseen trabajar en alguna empresa y estudiantes que por alguna razón no se encuentran en clases. Adultos mayores, personas con discapacidad, personas que quieran averiguar del proyecto de crédito a emprendedores y jóvenes que quieran inscribirse a Construyendo el Futuro, que es el programa que los va a mandar a las empresas con 3.600 mensual. Los censos concluirán este mes y se espera que los apoyos puedan comenzar a ser repartidos en marzo. El 28 de febrero cerramos padrones para que en marzo se empiecen a repartir ya las tarjetas de bienestar. En otro orden de ideas, mencionó nuevos programas que ya se encuentran en marcha en Yucatán. Produciendo para el bienestar está dirigido a campesinos que siembran o quieren sembrar y no están en los padrones de Proagro, lo que antes era Procampo. Vamos a hacer un nuevo padrón con asambleas en los ejidos para detectar a toda esa gente que está sembrando y no está cobrando. En Proagro se dice que muchas veces cobran y no hacen la milpa. En este caso lo que quiere el presidente es que sea efectiva la producción tanto de maíz como de frijol para bajar la cantidad de lo que importamos de Estados Unidos para las tortillas que se comen en México. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.